Hola amigos, bienvenidos a CuerdaDiverta.com Yo soy Tano Lunguitano y en este video aprenderemos a tocar el tema de los enanitos verdes Tu cárcel, aprenderemos las melodías que tiene al principio y que lo toca en distintas partes del tema Así que vamos a aprender este tema Bien, para aprender este tema lo ubicaremos en el traste 11 En la tercera cuerda, traste 11 sería justo antes de los dos puntitos que tiene la guitarra Seguramente tienen dos puntitos Traste 11 Perdón, primero traste 9 Traste 9 y 11, lo que pasa es que hace un ligado Si tocamos el traste 9 La tercera cuerda Y es bastante rápido el movimiento Con el dedo 1 Y con el dedo 3 Presionamos y hacemos el ligado Tocamos una sola vez la púa Y hacemos un ligado Luego tocamos Hacemos exactamente lo mismo Pero ligado al revés O sea, tocamos una sola vez el ataque de púa Y soltamos el dedo 3 Y queda sonando el dedo 1 Esto con distorsión, obviamente que es más fácil Entonces sería esta forma Entonces hacemos ese ligado para atrás Y luego arrastramos solamente el dedo sin tocar tampoco Hasta el traste 7 Con el dedo 1 hasta el traste 7 Solamente lleva dos ataques de púa El primero Segundo Y arrastramos Entonces sería Hacemos dos veces en el traste 7 Una vez en el traste 9 Y hacemos otro slide Otra arrastrada hasta el traste 11 Y acá hacemos dos veces ¿Sí? Entonces está ahí sería ¿Sí? Luego hace exactamente la misma melodía Y la misma rítmica Pero un traste atrás ¿Sí? Corre todo Un traste atrás Sería de esta forma Pero manteniendo la escala ¿No? Sería la escala Sería en este caso la escala de la mayor ¿Sí? Y ahora hacemos el ligado Desde el traste 7 hasta el traste 9 ¿Sí? Y luego hacemos de vuelta Traste 9 Hacemos el ligado del revés Hasta el traste 7 Y hacemos una arrastrada Solamente un semitono atrás O sea, es el traste 6 ¿Sí? Entonces hasta ahí sería Y acá hace exactamente lo mismo Sería Traste 6 Traste 6 Traste 7 Traste 9 3 veces en el traste 9 Y ahora hacemos exactamente lo mismo Que hacemos antes Pero con un ligado Del traste 6 Al traste 7 Entonces sería de esta forma Acá hacemos también exactamente Un ligado primero ascendente Digamos Del 6 al 7 Después descendente Del 7 al 6 Y con la arrastrada Hacia el traste 4 Recuerden que son solamente Un ataque de puga En este caso Con un solo ataque de puga Tenemos que hacer todo ¿Sí? En todos los casos ¿Sí? Entonces ahí sería Y termina la siguiente forma Serían 4 veces en el cuarto traste Traste 6 Traste 7 Una vez Se repite Traste 6 Traste 7 Y luego Hacemos un slide también Del traste 6 Al traste 9 Lo pueden hacer con dedo Con el dedo 4 Si Y Y luego que hacemos una arrastrada Tocamos Repetimos la nota Vamos a hacerlo completo y lento Vamos a hacerlo completo y lento Ahora lo vamos a hacer También completo Pero al tiempo que sería Esa es la melodía del intro Y también la repite En otras partes de la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video